Fui una idiota, me esforcé en ser una buena persona, pensando que el karma me compensaría por ello, pero no fue así, tenía tanto por vivir, tantos sueños por cumplir, y ser demasiado buena me hizo ser una idiota inocente que acabo muerta, y convirtiéndome eternamente en el horrible ser que soy ahora, cuando estaba viva me dediqué a agradar a los demás, pero ya no me importa, pues estoy muerta, y ahora solo busco tu sufrimiento, empezando por la persona que me quitó la vida. No, ¿tú otra vez? No. Te veo otra vez.